¿Pero cuáles serían los caminos entonces en la justicia para llegar a la verdad? Digamos, si Casanelo hace 3, 4 años que es un problema. Hacer justicia. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, tienen que hacer justicia, ya están todas las cosas. ¿Pero puede ser, Mauricio, que sea tan difícil investigar una causa así? Porque, a ver, sacando todo el contexto, todo lo que estamos viendo, lo que tenemos acá es un cajero de banco ultra super archimega multimillonario en 10 años. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil investigar eso? A ver, hay dos o tres cosas que hay que mirar. Primero, hay una decisión del presidente Macri de seguir adelante con esto. Esto está claro. El no hacer también es una forma de hacer y él, evidentemente, no está interfiniendo. Por supuesto que siempre estas causas son miradas con mucho cuidado desde el Poder Ejecutivo, siempre. Pero claramente está dejando hacer. Esto no pasaba hasta que ganó Macri. Y además la sociedad sabía que con Scioli esto no iba a pasar y fue una de las razones por las que eligió también cambiar en este aspecto. Hay jueces, la búsqueda del juez indicado puede aparecer en cualquier lugar. Yo de eso tengo esperanzas. Tal vez no sea Casanelo. Por supuesto que la Cámara es la que puede impulsar ahora y decirle a Casanelo hace esto o hace esto otro. Pero está claro que jueces puede aparecer cualquiera. Nos vamos a llevar sorpresa. Cristina va a terminar, en su momento, Pinto Kramer, que era un juez de la Patagonia. Oh, sí. Me acuerdo. Con miles de defectos y vicios, ¿no? Pero trajo a declarar a Vignone, casi mete preso a ese momento el presidente Vignone por un problema de la deuda externa. Es decir, va a aparecer cualquier juez para hacer esto. Y seguramente, como en su momento Olmos investigó la deuda externa y Ballesteros sacó un fallo ejemplar en su momento, tarden porque la justicia siempre llega tarde. A mí me parece que eso va a pasar. Hay algo en Estados Unidos muy grande que se está gestando. Yo conté alguna vez que fui tres veces con una persona que fue de testigo a la Security Exchange Commission. Ahí se investigan 20 empresarios argentinos. Cada vez que digo una palabra en inglés, ponen dos delfines en la isla de Fernando de Noronha. Pero digo... Y estudié de chiquito en Tandil, pero bueno. Pero la realidad es que en esa investigación hay 20 hombres de negocios argentinos. Hay un fiscal que se llama Mark Jost, que ya terminó una de las causas que era por el tema de la marca de ropa del caballito que a mí me gusta tanto. Y la realidad es que seguramente... Ahí está investigado también el piloto presidencial Velázquez, el potro Velázquez. Es decir, hay una investigación de todo eso. ¿Qué me dijo a mí ese fiscal en un apartado? En Argentina se robaron 8 mil millones de dólares, de euros. Yo siempre creí que estaba loco el fiscal, porque además me parecía... Hasta que vi que la semana pasada apareció el supuesto robo de 8 mil millones de pesos y seguramente vamos creciendo. Es decir, Estados Unidos tiene esto, y creo que Mariana también apunta a eso. Si Estados Unidos quiere hacer así con una tecla, sabe hasta dónde estornudó Baez, porque la ruta del dinero... Eso va a pasar. Sí, pero sale la... Sí, pero sale la...